El trabajo hecho por encargo es otra figura de los derechos de autor. Se considera como un trabajo hecho por encargo, aquello preparado o hecho por un empleado como parte de sus funciones de empleo, al igual que los trabajos comisionados o hechos por contratistas independientes. Para estos últimos dos, el contrato tiene que cumplir con unos requisitos establecidos en la Ley de Derechos de Autor y su jurisprudencia. Como regla general, se consideran trabajos hechos por encargo aquellas cosas que caigan dentro de una de estas categorías y que cumplan con los demás elementos establecidos en la ley al respecto.